...de redes sociales y todo este mundo interactivo y además de la inteligencia artificial también que ustedes ahorita venían conversando en la parte anterior y resulta que no ha sido así, más bien se ha reinventado como nos hemos reinventado a los periodistas para poder estar en tantas líneas y más bien la radio hoy es global porque se escucha, porque se ve y porque se mueve. Desde acá estamos transmitiendo igual, yo he transmitido desde el mundo entero donde me he encontrado estos últimos años, así que es al revés, se reinventa uno. Exactamente, y fíjate que hay algo muy interesante, ese tema de la reinversión antes, yo recuerdo, mira, yo tengo escasos años de haber estudiado en la universidad y yo recuerdo que mi papá lo primero que hizo fue regalarme una grabadora, pero tú ahorita al inicio de la entrevista, ¿qué tienes? El teléfono en la mano. Y entonces es una herramienta que nos ha ido ayudando también con el tema de la globalización, entonces si hablamos de lo que es ser periodista hoy en día. De hecho la grabadora nuestra hoy en día está en el teléfono. Total, totalmente. Y ahí tenemos y ahí transmitimos y sacamos en vivo el programa de radio de cualquier lugar desde un teléfono. De hecho podemos transmitir también en pantalla para el canal, para la televisión, hasta sin las cámaras ahora. O sea, todo va evolucionando, los teléfonos inteligentes ya son una cosa que son mágicos alrededor nuestro para poder transmitir. Antes salíamos con aquella cantidad de equipo para transmitir en la calle y hoy en día vamos así con un micrófono excelente, cada vez más chiquito ese micrófono y más potente, y el teléfono y ya estamos listos. Lo que hay que tener es el conocimiento y esa responsabilidad de lo que vamos a transmitir y más nada, no importa el medio que sea. El tema del teléfono es increíble. Yo creo que si viajáramos al pasado 1700 con un teléfono de estos, nos colgarían por brujería. Yo creo, yo creo. Mira, también hablar sobre lo que es una buena entrevista, porque vemos a tantas personas que no han estudiado el oficio y que además, yo creo que en la universidad se enseña cómo hacer una entrevista responsable, respetuosa y hacerla a través de la ética. Como periodista, ¿cuáles serían esos valores que tú consideras o esas herramientas que tú consideras que deben estar presentes para una buena entrevista? Miren, qué bonito lo que acabas de decir. Hoy en día, aquel que tiene un medio de comunicación, cualquiera de los que están, tienen una responsabilidad y son llamados comunicadores también, ¿por qué no? Aunque no hayan pasado por las aulas como nosotros y no hayan estudiado. Es sin duda alguna para mí necesario un aula, es para mí sin duda necesaria la estructura del estudio. Si yo que hoy soy madre de uno de 21 años que está estudiando en Alemania, siempre estoy encima de él porque el mundo de hoy gira alrededor de para qué estudiar y para qué me preparo. Si hoy en día todos pueden ser excelentes y resulta que yo le he buscado inculcar en mi mayor profesión y más importante que ser madre, hoy lo decía más temprano en una entrevista que me hicieron, que para mí ser comunicadora, soy abogada de segunda carrera, intrusionista también, me ha ayudado a complementar mi mayor labor que es ser mamá y guiarlo a que no deje los estudios. Entonces lo que les quiero decir ante la pregunta es que tenemos que prepararnos sí o sí y que justamente para hacer una buena entrevista tiene que haber el conocimiento de ese personaje, del tema. Yo recuerdo un profesor en la universidad que me decía, yo le decía, ¿cómo es posible que vamos a ser expertos en todo? En petróleo, en economía, en moda y después además en salud también. Hay como que especializarse. No, Shia, tú vas a agarrar y vas a ser la mejor en ese tema que tengas, porque tú estás tres horas antes de esa entrevista, usted va a estudiar y va a ser la mejor. Después yo no sé si te queda y te agrade y vas a seguir tocando ese tema. Pero tú vas a ser la mejor. Y ciertamente, ¿cómo es la manera con responsabilidad? Hoy en día lo que no aceptas cuando vamos a una entrevista, lo escuchamos a colegas entrevistando sin conocer de qué se trata, cómo se llama, qué ha hecho, qué carrera. Eso no es respeto ni por ti que estás llevando adelante el protagonismo de esa entrevista y mucho menos por el público a quien debemos llevarle calidad, calidez y respeto por cada segundo que tenemos para transmitirle. No importa que sea una sección de tres minutos o no importa que sea una hora completa de programa. Cuando uno en lo poco es fiel, en lo grande, sin duda alguna, también te va a ir bien. Y eso yo creo que es, sin duda, la escuela de antes que yo quisiera, y vos todos los días a través del micrófono de un café con Shia, mi programa de radio, transmitiendo. Hay que prepararse, hay que conocer con quién vas a hablar y hay que ir con mucho respeto. Y la manera más oportuna es que tú siempre, aunque ya lo sepas, estás buscando aprender de quién estás entrevistando. Y ahí fluye, ¿sí? Y saber escuchar. Hay que saber escuchar, Dios mío. Hoy quienes preguntan no escuchan. Y ciertamente a nosotros nos encanta hablar. Si para algo estamos preparados los periodistas, los comunicadores a hablar, a mí me cuesta que me manden a callar. O sea, ahí me tienen que mandar a callar. Pero tenemos que saber escuchar. Eso me parece sumamente importante, el tema de escuchar. Porque en un mundo hoy día donde nuestras necesidades son tan primordiales, donde están prácticamente por encima de cualquier cosa, ser empáticos, escuchar, para un comunicador es tan clave. Clave. Y eso te va a llevar toda la línea de tu entrevista. Te puede transformar todo. Seguramente tenías explicadas preguntas. Y en el transcurso de lo que ocurrió, ya no tienes necesidad de ellas. Ahí viene eso, el compromiso, el conocimiento, el estar preparados. Eso es crucial. Yo creo que básicamente es el todo. Esto es una masterclass. Hay que decirlo, es una masterclass. Y fíjate, Ale, me imagino que también tienen que haberte quedado distintas palabras claves que ha dicho Shia a través de toda esta conversación. Y hay una que retumba en mi mente, es la parte del público. Porque si bien uno tiene el privilegio de poder comunicar y poder tener una audiencia que te oiga, uno tiene que tener una responsabilidad con lo que uno habla y saber la posición que uno representa y en lo afortunado que puede ser uno de poder comunicar. Y cada día más, mira qué hermoso que lo diga Shia, que están ellas preciosas. Gracias. Ya vieron, ¿no? Que cada día más, ¿sabes por qué? Porque cada día hay más cosas vacías, sin sentido, que uno puede ver y uno dice, Dios mío, en serio. Entonces, cuando se tiene un poco de esa noción y esa dimensión que va más allá, de ser copartícipes de lo que ocurre en la vida cotidiana, querer dejar un legado, porque una vida sin propósito no sirve, ¿de qué nos vale ser un gran periodista, haber estudiado, sumaculado y premio? Si resulta que lo que vas a transmitir no tiene coherencia con lo que hiciste y estudiaste, y con esa corresponsabilidad con ese público. ¿Cuál va a ser la manera para dejar ese legado? Es esa responsabilidad. ¿Qué estoy dejando? ¿Qué estoy enseñando? Así sea en el entretenimiento. En el entretenimiento puede haber risa, puede haber entretenimiento con valor, con profundidad, dejando siempre algo. Porque la vida es aquí ahora. Miren, ayer estaba en una maravillosa conferencia con un grupo que se llama Fundasitio, una fundación que está haciendo un trabajo enorme hace 10 años. Para mí la vida, yo no consigo la vida, sino usando este privilegio que me ha dado, bueno, mi carrera, mi trabajo, mi estudio, de ser parte de los medios, para poder visibilizar aquello que necesita y hacer cambios. Y ayer, básicamente, en resumen, hablábamos de tener una vida con propósito. Y lo hablábamos muy a propósito de que hoy celebramos el Día del Periodista y de esa labor que tenemos cada uno de nosotros, que tienen hasta nuestros camarógrafos allá atrás y que tienen todos para poder hacer un cambio. Y era justamente, si yo estoy bien, yo tengo que compartir lo que sé, es el conocimiento, es los dones, es tu empresa si quieres que crezca, es todo lo que tú haces, tienes que buscar compartirlo con el de al lado de buena manera, no vas a compartir lo que te sobra, ni lo peor de ti, no vas a esconder tus dones, tienes que abrir y dejar el egoísmo. De esa manera crecemos todos. Este medio, el nuestro, tiene esa gran responsabilidad. Muchísimo aprendizaje. Mire, hay una frase también, y ya para despedir, porque se nos acaba el tiempo, que habla sobre el periodismo y que dice que ser periodista es ver pasar la historia con un boleto de primera fila. Has tenido la oportunidad de estar en importantes coberturas, de estar presente en importantes momentos. ¿Cuál ha sido de esas? Bueno, quizá a veces nuestra cobertura más importante, nuestra más importante a nivel histórica, pero si es la que más nos tocó, nos enseñó. ¿Cuál ha sido para ti, por ejemplo, esa cobertura o ese momento que tú sientes que te ha marcado hoy día, recuerdas? ¿Tú sabes qué pasa? Que a lo largo de que uno va avanzando con los años, yo creo que tú empiezas a tomar más importancia, más relevancia a la que elabora y a las cosas pequeñas. Para mí, cada entrevista, cada invitado tiene tanta importancia que no te puedo hablar de una. Claro que hay cosas que han marcado mi vida. Por ejemplo, haber entrevistado al Papa, estar cuando la beatificación de la Madre María de San José en Italia fue una cosa que me impactó. Aún yo no siendo católica, sino cristiana, protestante. Y me impactó haber tenido la oportunidad de entrevistar a Bill Clinton, haber tenido la oportunidad de ir a Cuba en su momento cuando estaba en Radio Caracas Televisión. Tener la oportunidad en otras áreas de haber entrevistado, de hecho, al Premio Nobel, porque mi área es el periodismo de salud. Pues, ¿cómo no qué ha marcado? Pero la verdad, cada entrevistado, cada emprendedor chiquitico, cada médico que logro tener, desde los más jóvenes hasta los más consagrados que tenemos, bueno, increíbles en nuestro país y regados en el mundo, me da la oportunidad de crecer, de aprender. Entonces, para mí todos son relevantes. En mi carrera, hoy cada día más. Tal vez antes le daba más importancia a aquellos, wow, voy a entrevistar a Luis Miguel, imagínate, decía. O cuando en su momento entrevistamos al gran ídolo de México, que lo tuvimos en Radio Caracas Televisión. No, hoy en día entiendo que eso no es lo que llena mi vida a Shia Bertoni. Va por otro lado. Me llena poder hacer y dejar, mostrar, visibilizar. Creo que eso es lo más importante. Y ustedes lo van a entender un día. Claro que sí. Lo que estén listos y preparados para las oportunidades. Totalmente. Porque esas vienen también, hay que disfrutarlas. Sí, totalmente. De hecho, ayer lo conversábamos y decíamos que la suerte era el compendio de cuando estaba la oportunidad y la preparación. Entonces, justamente, bueno, tener eso en cuenta y tenerlo presente para nuestro presente y el futuro que vamos a lograr. Shia, un placer haber conversado contigo. De verdad, gracias. Más ahorita los entrevisto a mi programa. Pues sí. Porque vamos a hacer honor y que estamos en vivo. Y café, por favor. Y con café, por favor. Por favor, regálale a todo el mundo que te conoce, todo el mundo que te sigue, pero por favor, un mensajito ahí para las redes. Miren, lo más importante es tener coherencia, es comprender lo que hacemos, amarlo cada día más, ponerle pasión y siempre buscar el conocimiento. No importa que sea el área nuestra, que somos periodistas, gracias por celebrarlo con nosotros. Mi beso y mi abrazo a mis colegas que lo están haciendo todo con muchísima energía, mucha determinación y mucha responsabilidad. Sino a cada uno de los profesionales.